La calidad por la pelea y se realiza a ustedes por venir. Otra cosa, en esta pelea va a contar de dos rounds, de tres minutos cada uno. Viendo cómo está la pelea se puede tocar uno, o quizás se puede terminar, o quizás se puede terminar antes de los dos rounds. Pero entienda, por favor. ¿Está bien, está bien? ¿Qué tal, qué tal el boxe? Una hora, ¿qué tal? Una hora. Por el lado derecho tenemos a la señora Elizabeth. Y por el lado izquierdo, la señora Dominio. ¡Hala, Paco! ¡Ya, venga, venga! ¡No, venga! ¡No! ¡En serio, venga! ¡Aj, venga! ¡Aj, atrac까지 acud manos! ¡Oh, wow! ¡Vale, vale! ¡No, sí, a esta buena! ¡Aj, vale! ¡No! Él está bueno. Él está bueno. Él está bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!